¿Cómo está la gente guapa de la internet? Bienvenidos una vez más a su stream favorito con Mr. Biomim Y hoy tenemos a Pupas en Happy Home Paradise Un ambiente de noche, una noche estrellada, de hecho en mi isla tenemos lluvia de estrellas Y pues, vamos a ver, vamos a girar Esa ruleta hermosa que nos va a decir en qué tema vamos a hacer el día de hoy Recuerden que tenemos diferentes temáticas, diferentes retos Y pues esta es la oportunidad perfecta para ver qué tipo de casa le conviene a Pupas Y ganó manzanas, casa de manzanas, manzanitas, como no mi querido Pupas Con todo gusto te vamos a hacer una casa de manzanas Yay Vamos a empezar con esta situación ¿Necesitas algo? Ay, tú eres de la Chipierro Paraíso Ay, qué genial, me gustaría tener una casa de vacaciones, ya sabes, para vacacionar No sé si me quieres ayudar, yo te doy ideas La temática original de Pupas es de ruinas, ahí decía quiero una casa de ruinas o algo así Y hubiera estado genial, pero pues, ni modo, hay que tomar nuestra creatividad Sí, será mejor que tú me te encargas de todo Porque yo soy tonto, lo único que yo sé es encargar pizzas No te preocupes, Pupas Déjamelo bien Ya Ay, me encanta que se encarguen Ah, no, me encanta que se encarguen Esta vez lo dejaremos el diseño en manos de Bienven Bien, porque creo que existe alguien que mejore ideas que las tuyas Antes que nada, debes elegir la ubicación A ver Vamos a poner manzanitas Las manzanitas creo que se dan No hemos usado esta Pero creo que las manzanitas dan como Un lugarcito que nuevo tengamos Esta está cool Y aquí Una pradera Un risco O un llano Literalmente un llano Podemos hacer, no, porque es solo playa O sea Estaría bien Si fuera Solo playa Pero vamos a poner el de acá En lo alto Se parece mucho a la de ¿Con quién hicimos? Este A Lucho Creo que le hicimos Casita de 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 peras Entonces Oh wow Parece que el lugar está increíble Ya quiero ir para allá De volada Bien Oh y podemos diseñar una casa de un solo piso De dos Mira la neta, la neta Yo quiero de uno Porque siempre me tardo un buen haciendo Casas de dos Y esta incluye lo de afuera Porque nada más manzanero Que el Este Nada más manzanero Que árboles de manzanas afuera de tu casa Buen Buen Ahí déjame Eso con un solo Ay Buen Ahí déjame quedo con un solo piso Así será más fácil encontrar los dulces que escondo Bien Pupas Ya hemos decidido la ubicación del diseño de tu casa By the way Voy a quitar la categoría de manzanas Porque Y no fue de peras Fue casa de naranjas Ya me acordé Entonces vamos a quitar Las manzanas de nuestra lista de De Spingwheel A ver que tal nos va Ahora Viomín Falta que lleves a Pupas a su futura casa Que se diviertan Bien Hace mucho que no hacíamos estas Estas cositas O sea La neta La neta Pupas Voy a ponértelo como de atardecer Porque es lo mejor ¡Guau! ¿En serio? ¿Esto sería para mí una casita de vacaciones? ¿En serio? ¡Qué emoción! Bueno Te dejaré seguir Además Ya tengo hambre Ya me quiero mudar ¡Jua jua! ¡Bien! ¡Tema libre! Bien Comencemos ¿Lo vamos a hacer bien? Digo yo Eh... No Eh... ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? A ver Es que Es que he estado jugando otros juegos By the way O sea Siento que estoy jugando Otras cosas ¿No? Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío No 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 A ver Aquí No puedo hacer que esto quede exactamente aquí ¿O sí? No ¿O sí? Bueno como un poquito aquí Vamos a cambiar la casa El exterior Esta casa está cool Pero No Ese es como muy Muy palacio chino Este está cool Este está cool Vamos a ponerle Tono manzanesco Tono manzanesco ¿Saben qué? Mejor de rojo Lo Lo de aquí afuera Y el top El topic Lo podemos poner de verdecito Así que Que evoque más manzana ¿No? O sea Eh... Eso parece Caballera de la playa Bueno Este Yo creo que A ver este Ah ese está cool Y si le hacemos los siete enanos Va 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 Hacemos Los siete Eh... Los siete enanos De... De pupas Va 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 Yo Yo super Halo Yo Halloween Ustedes ¿Qué dicen? Vamos a ponerle El Arito de ¿No es de manzana? Güey Bueno había uno de frutas ¿No? No O era la cesta de frutas ¿Era Era la cesta de frutas? O... O algo así No 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 Vamos a ponerle Este welcome Bien Ok Vamos a cambiar La estación del año Yo creo que verano está bien Ahora sí Vamos a ver ¿Qué podemos ponerle a la pupas? Yo Yo estoy muy a favor de ponerle los gnomos de jardín Los gnomos de jardín como los siete enanos A ver Tipo alfabético A ver Vamos a ver Esfera Los gnomos de jardín Sí F G F F Fotos F Oye Y el gnomo de jardín Oh oh No me digas Que no tengo a los gnomos de jardín ¿Eh? Aquí está El gnomo de jardín Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bien Pupas A ver De acá Estos dos que estén como No Estos dos que estén como hablando Sí Como que estén viendo como que Direcciones diferentes Todos Este para acá Y Este para acá A ver Voy a poner este No, no puedo poner este aquí Pero puedo poner este acá Y este acá Ahora vamos a A personalizarlos Creo que tengo Suficientes Estilos ¿No? Como para 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 personalizar ¿No? Cansado Ok Sorprendido Cansado Sorprendido Responsable Hambriento Oh no Despreocupado Este Este es muy navideño Apasionado Y travieso Y travieso Wey A huevo A huevo Los tenemos a todos Wey Los tenemos a todos Como los Pokémones Wey A ver Vamos a poner un poquito más para acá Este Y este un poquito más para acá Listo Ahí están Pupas Y los siete Enanos Bien Ahora ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a poner Este Ay me dan tamanta Sus arbolitos De manzana Bueno el punto es que debe de girar alrededor De El reto es el Que alrededor de la temática Hagamos Como que la decoración Y así ¿No? O sea Podemos este Copiarlo Podemos poner este Por acá También O sea No quiero que me tapen mucho la vista Los Los este Los árboles Es que no vamos a poner tantos Solo pongamos los Los necesarios Este Vamos a poner No A ver Le dicen querer Le dicen querer Este De piedra Yo creo que de Este Este natural Se ve bien Ahora Vamos a ver Como no podemos hacer terraforming Terraforming Podremos ponerle Una bruja O algo así O que pupa sea la bruja Que pupa sea la bruja Puede ser que pupa sea la bruja Bueno no sé No sé Ahorita vemos Ahorita vemos Lo que quiero Es poner Este Elementos Naturales Elementos Rojos Pero no solamente rojos Sino también Verdes Y amarillos Porque también Esos Esos Son colores De las manzanas Las manzanas Tienen diferentes Colores Y Pues ahora Si que Tomates Vamos a poner Obviamente nuestra Típica roca Que Que en todos Nuestros diseños Está Este También Mira Me gustó Me gustó Me gustó Esto Como Donde nació Todo A ver Vamos a poner Nuestra Típica roca Por aquí Aquí en el fondo Para que En realidad No estorbe Solo es Un requerimiento Que me auto impuse Ponemos Este Florecitas Muchas Muchas Florecitas Acá Esta la copiamos La ponemos Una por acá La ponemos Por acá Este Florecitas Amarillas De todo un poco De todo un poco Tampoco hay que ser Tan Tan Molinches O sea Comenzar con A mi me gusta Comenzar así Como con elementos Naturales Con Para Porque ya sé Más o menos Que onda O sea Ya 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 sé Esto es muy simétrico Así que vamos a ponerle Esto Aquí Ajá Vamos a ponerle Esto Vamos a poner Aquí El business Este Vamos a poner Este por acá Esta Vamos a clonarla La vamos a poner Por acá No pasa nada Y También vamos a clonar Esta La rosa Quiero Quiero Los lirios También Clonar los lirios Por acá Bien Ahora sí Vamos a poner El árbol Donde Donde va a ir El árbol Aquí Y del otro lado No vamos a poner Árbol Vamos a poner Vamos a poner Este Árbol Pero normal O sea Así Aquí ¿Ven? Bien O sea Ya está simétrico Pero no tan simétrico ¿Para qué? Para que mantenga No está tan simétrico O sea Vamos a ponerle un poquito Como el atardecer A ver Cómo se ve Ahí 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 está bien Ahí está Entonces Bien A mí A mí El Cuento de Blancanieves Por muy perturbador Que Que parezca Esto parece Un candelabro Un caldero Pero no Hay calderos Hay calderos Quiero un caldero De una poción México Quiero un caldero De poción Májica Caldero de poción No Está por acá Debe Debe estar Carro Cama Casa Aquí está Caldero mágico Vamos a ver Azul No Amarillo Amarillo es veneno Verde venenoso Es verde Verde venenoso Va Va que va Vamos a poner Saben que Vamos a poner Este Manzanas Que cosas de manzanas tenemos Frosco de champiñones Realmente no A ver Vamos a poner Este De De plantas Pero no son plantas Son este Está en otros Lo que viene siendo Este Las Manzanas Hoja H H Y Manzanas Bien Vamos a poner Aquí las manzanas Como caídas Así del árbol Acá Por acá Vamos a poner La otra Y acá Acá Junto al caldero Vamos a poner Otras Obvio Acá Y Otra La vamos a poner Por Aquí Juntamos este Aquí ¿Saben qué? Quiero quitar Aquí esto me está haciendo mucho ruido Vamos a quitar este Lo vamos a poner acá Y vamos a poner Este Su Esto mejor Porque aquí es amarillo Y rojo Y rojo Ya así Como que se ve Diferente Digámoslo así Estos los podemos mandar por acá No pasa nada O sea Si está un poquito vacío El lado El lado que está Hasta el fondo Así Pero no me preocupo No me preocupo ¿Qué otra cosa vamos a ponerle? Ah ¿Saben qué? A mí me perturba mucho Es lo que les estaba contando Que hay tumba O sea A Blancanieves Cuando se muere Blancanieves La ponen en un Ataúd O sea Literal En un Ataúd O sea Yo Eso es algo que Yo no me estoy inventando Literalmente La ponen en un Ataúd De cristal Los Los pinches estos O sea Como ¿Por qué? Como ¿Por qué harían algo así? O sea Necesito explicaciones O sea Mira ya Aquí se llenó Voy a ponerlo Un poquito más para atrás Vamos a ver Este acá Y Esto lo vamos a poner Por aquí Y Listo No Espérense Y aquí Y listo Este Como O sea No 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 Yo En mi En mi Ah Podemos ver si un honguito Cabe Así tipo Honguito De fantasía Me gustó Pero ¿Qué me ha puesto También antes de Voy a cambiar de lugar La roca y el honguito Voy a cambiar de lugar La roca y el honguito Vamos a poner Este para acá Un poquito más al frente Y este lo vamos a poner Acá al fondo O sea No tiene que ser funcional Simplemente tiene que Gustarme En pocas palabras Es Si me gusta Se queda Y si no Soporta A ver Este ¿Qué estaba ¿Qué estaba poniendo? ¿Qué estaba ¿Qué estaba yo Este Mendigando yo? O sea Ya no me acuerdo O sea Vamos a ponerle Este ¿Qué le pusimos? A ver Aquí en recientes Ah Pila de hojas La pila de hojas Aquí Vamos a ponerle Esta pila de hojas También Vamos a ponerla Por acá No Vamos a mover este Ah ¿Saben qué? No le voy a poner La pila de hojas Bueno Puedo ponerle La pila de hojas Esta aquí Y cambiar La pila de hojas Esta acá Porque siento que Aquí Le hace ruido A las manzanas O sea Es mucho rojo Ya Mucho rojo Y pues no No queremos No queremos Mucho rojo Queremos Nada más El necesario Siento que ahora La parte de arriba Está muy pelona Oli Es que anda Andamos de crossing Sí Andamos de puro cruising Acá mi querido Yoshito Muchísimas gracias Por andar el día De hoy con nosotros Este A ver Estamos haciendo La decoración De pupas Y tocó Giramos nosotros Una ruleta Y toca manzanas Entonces Tenemos que hacer Una decoración Con el set De manzana Y Y Usar Como que Algo En torno A las manzanas Y yo Pensé En hacer Algo Estilo Blancanieves No sé Todavía Si pupas Va a ser Blancanieves O si pupas Va a ser La 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 bruja mala Pero Ya tenemos aquí A los siete Enanos Les comentaba Algo que me da Es Es Este Mucha Como O sea Si me causa Mucho repeluz La neta Es eso Que Que la pongan En un ataúd Y la exhiban Así Y creo 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 Que en el Cuento original Si la dejan Ahí Este Ah Carro minero A huevo Güey A huevo O sea Creo que Si la dejan Ahí Este Como 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 una semana O algo Bueno no tanto así Pero O sea Si la dejan Ahí bastante Rato Güey Y te quedas Como Como por qué Como por qué O sea A ver Este Aquí Es más Vamos a poner Este aquí Entre estos dos Güey Y Estos dos Como que Le están Empujando Güey Mejor pongo Este acá Este acá Y este acá Bien Mister No hace nada Turbio Con estos ¿Dónde es? A ver Para acá Ajá Sí Me gusta Me gusta Y estos Están como chismeando Y este Pues ahorita Le damos Un rol Güey Sí Me mama Me mama Este A ver ¿Qué más podemos Ponerle? O sea Yo No sé Quiero ponerle la tumba Ajá Aquí está Sarcófago de oro O sea No tenemos la tumba De cristal El ataúd de cristal De De Blancanieves Pero sí Así como que Vamos a decir Que lo tienen aquí Por si se ofrece Por si se ofrece Y Obviamente Vamos a colocarle Una manzana Arriba Una manzana Ahí arriba Bien No sé Que haya de muebles De manzana O sea O sea Estos son los festivos Estos son los Festivos Vamos a ver Por acá Esta es la tele de manzana A ver Voy a Voy a Salir un poquito Yo lo veo bien O sea Tiene detallitos Puedo ponerle Musgo luminoso También Este Que para nada Sería mala idea Vamos a poner Este En Todo Ajá Porque no No tienen que ser Muebles Precisamente Vamos a ver En que consta El set de manzana Cerezas Naranjas Manzana Ok Tenemos Silla de manzana Tele de manzana Pared de manzana Alfombra de manzana Paraguas de manzana Gorro de manzana Vestido de manzana Pai de manzana Hay pie de manzana Hay pie de manzana O sea Es que no sé Porque de comida No he hecho mucha comida Chavo De comida Que tengo De comida Tengo Gelatina de cereza Tarta de manzana Puch Pero no la No la he hecho Nunca la he hecho Pues nos vamos A saltar La de manzana No tengo jugo de manzana No tengo Tengo de tomate Pero no de manzana Güey O sea Tarta De pera Güey Y pastel de frutas Ay no manches O sea Prometo Algún día Hacer Todas las recetas Que Están Que me hacen falta Güey Porque O sea Si Serían Como parte Del set ¿No? O sea Yo creo Que serían Como parte Del set Y pues Es como Importante Eso ¿No? O sea Ah Dijimos que Vamos a poner Este Musgo luminoso No A ver Mister Biomid Se equivoca De botones Bien Vamos a poner Aquí Musgo luminoso Vamos a bajarlo ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea Siento que la parte De abajo Está un poquito Más cargada Pero No No importa Tanto O sea No es como Poner Por Poner Cosas O sea Realmente No No es que Vayamos A hacer Cosas ¿Qué dices? Manzana Envenenada De Blanca Perdón Si hablo Mucho Bebé Ando jugando Manzana Envenenada De blanca Así es De la blanca Porque Este Pupas Va a ser Blanca Nieves Pero bueno Lo importante Es poner a Pupas En el Mood En el Mood De El Vestido De manzana Vamos a ponerle El vestido De manzanita ¿Qué andas jugando Yoshito? Ahorita que puedas Me contestas Adrián También te vi Que estabas por aquí Cuéntame Adrián ¿Qué andas haciendo Por aquí? Si es que andas Todavía por aquí Vestido ¿Por qué? Vestido Doncella O sea A ver Yo digo Que a Pupas Le va bien Algo así No mames Pupas No mames Pupas Deja de andar Detrás Vestida A ver El El vestido Este Este es el Vestido naranja Pero yo no quiero Vestido naranja Ni el de cereza Ni el de durazno ¿Por qué hay vestido? O sea ¿Por qué? Porque alguien Tenía Feterios Fetiches ¿Dónde está? O sea El vestido Pero está acá Sí Qué padre Pero yo quiero El El Vestido El vestido De Creo que ya lo vi Y ya me dijeron Mister Viumino El vestido Ya te lo pasaste O sea Vestido Princesa Oigan Yo ya lo perdí Yo ya perdí Aquí Yo ya perdí Aquí Todo Lo Lo relacionado Con el vestido De manzana Aquí está Vestido De manzana No se ve tan No se ve tan gay No se Para ser justos No se ve tan gay Y El sombrero De manzana O sea Güey Es de manzana O sea Es una super manzana ¿Cómo se te va ¿Cómo se te va a perder Un vestido Un sombrero De manzana Güey Ay A ver Por acá Sombrerito Aquí está Sombrero de manzana O sea Tengo que ir Como tres veces Pero Listo Pupas Con sombrero De manzana Y cuerpo De manzana Yay No A ver Pupas Yo Yo le veo Yo lo veo bien Aquí Eh Yo le daría Este Yo le daría ¿Dónde está ¿Dónde iba Esta manzana? ¿Dónde ¿Dónde iba Esta manzana? O sea Como ¿Por qué? A ver ¿Dónde iba Esta manzana? Yo no supe Iba acá Iba por acá Porque ya No hay espacio Para la manzana O sea Podría ir acá ¿O no? Ando Dead by light Muy bien Bien Vamos a Ahora sí A adornarlo De adentro Yo lo veo bien No sé Si la idea De De siete enanos Y blancanieves Este al cien aquí Yo no sé Pero Me faltaron los animalitos del bosque Pero no sé cómo poner, no sabría cómo poner Los animalitos del bosque Vamos a poner La palette de manzana A ver, palette de manzana Pared de manzana Duraznos de manzana Ay, está bien culera Va a tener que hacer Pared de acento Porque la neta No gusta No gusta mucho A ver, vamos a Una que me dé como la sensación de cabañidad Es muy japonesa Muy tumbas, muy griega Eh, turutú Turutú Como, pero como cabaña Así cozy Güey A ver Eh, no, no, no debe de estar mucho de De, una de troncos O una O una de Así 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 No, es que O sea Estas no tienen Esta, pues es la más cabañosa ¿No? O sea Sí la siento como que la más cabañosa Y ya, este Ni modo O sea Ahora sí que Y soporta Eh Puede ser esta Puede ser esta Me gusta Pared de cabaña Literalmente De madura nudosa Y esta es pared de cabaña Bueno A ver ¿Era cabaña Donde vivía Blancanieves? ¿O era como tipo cueva? Porque si Como era tipo cueva Le podemos dar El look de las De las ruinas Güey O sea Tipo Esta 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 O sea No, pero no Creo que no O sea Eh Bosque Tenebroso Ay Esta me mama Güey Esta me mama Vamos a ponerle la Creo que Cuando hicimos la del Lucho Cuando hicimos el reto De naranja Hicimos Lo contrario Hicimos como la pared De acento Que fuera la pared De naranja Y la pared Normal La pared Normal Este La pusimos ¿Saben qué? Voy a poner ese bosque Tenebroso Pero como Como pared de acento Ahorita Vamos a hacer el viejo Truco De la pared De acento Es Mi ventana Ustedes ¿Qué dicen? ¿Le dan like? ¿O no le dan like? O sea Es un bosque Es un bosque Muy de noche O sea O puede ser Un bosque De día Tengo bosque De día Porque Una pared Tipo Bosque De día Pero Pero es que Es pared De musgo Luminoso Wey No 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 Pared otoñal Está cool Pero ¿Ubicas el juego De Dead by Light? No Perdón Es que no No sé De cuál Me hablas Yo de juegos Así Que juega La chaviza No Ni idea Soy Yo soy más De De Pokémon Mira Pared de Rosal La pared de Rosal Está cool Me gusta Y Pared de Rascacielos No No me gusta Pared de Biombo A ver ¿Cómo está Por aquí? Paredes Paredes O sea Es que Esta no Esta tampoco Esa sí Da la sensación Más como De Pared Bosque Pero No me gusta ¿Saben qué No me gusta? ¿Cómo está Iluminado Wey? ¿Cómo está Iluminado? O sea Podría ser Podría ser Tampoco Me niego A la A A esa Posibilidad Porque No es un Bosque Macabro Eso sí A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Bueno No se ve tan Boscoso Tampoco Yo creo Que la de Rosal Vamos a poner La de Rosal Porque Pues porque O sea Está más Como acorde A lo que Está afuera Si se puede Jugar en Campaña Lo jugamos Juntos No te Preocupes No te Preocupes Para eso Andamos Para eso Andamos Con toda La actitud Chicuelo A ver A ver Vamos a Ahora ser La vieja Y por decir Vieja Quiero decir La siempre Buena Ilusión Madera Oscura O a ver Este pilar Puede ser Este rosa Tengo este rojo Tengo este rojo Tengo esta Ilusión De poner Este acá Este acá Y A ver También puedo Saben que puedo Poner Una pared De estas Un muro De separación Aquí Ahí Y le damos No Le damos Otro Acá Y ustedes Que dicen Si da el gatazo Si da el gatazo Yo digo que si da el gatazo Ahora Separador Alto Puede ser De manera O Como tono Verde No A ver Dejen ver Si hay tono verde Pero no me gusta Ese tono verde Vamos a ponerlo En azul Vamos a ver Aquí No No me da Tú vete Y tú pa'ca O sea Vamos pa'ca Y Aquí ¿Saben qué? No se ve Tan Yo creo que Voy a usar el chico Y voy a usar El de madera A ver Una madera oscura Y ya Madera natural Madera natural Y ya O sea Tampoco Gracias Misterio Mi Ahí está Se ve La rosal Sí Pero Tampoco es así Tampoco es así Como que Tanto O sea O sea Tampoco es así Como que tan Grave Porque tampoco Es como que Un bosque Bosque Lo que hicimos Afuera Lo que hicimos Más que nada Fue un Como Lugar Natural O sea A ver A ver A ver A ver Vamos a A seguir Decorando Ustedes ¿Qué dicen? ¿Cómo va quedando La La El business? Obviamente Vamos a poner Las manzanas Manzana No Esto es tomate Vamos a ponerle Una manzana Y Lo que no Lo que no Este Va a ir De acorde a Va a ser Este Los muebles De manzana O sea Si siento Como que Tengo problemas Por ¿Por qué Solo puedo O alfabético O por tipo? O sea ¿Por qué no puedo Poner El set de manzana? Eso Eso me ayudaría Mucho Silla de manzana La podemos poner En verde No me gusta Que sea En No me gusta Que esté En verde Porque parece Como pera Yo sé que hay manzanas Verdes Evidentemente Y me gustan Mucho que las manzanas Sepan diferente De acuerdo al color O sea Si lo siento Como que muy evidente No hay cama De manzana Hay cama de pera Pero no de manzana O sea Estoy encontrando Todo lo de pera Estoy encontrando Todo lo de pera Encontré El armario De pera ¿Dónde está la tele De pera Güey? A ver Lámpara de manzana No que Tele de manzana ¿Pero es verde O? Tengo una idea A ver ¿Puedo hacer esto? No 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 empatan Güey Ah Hubiera estado De huevos Que empataran Güey O sea Y también Esto es lo más cercano Que las puedo tener Hubiera estado De huevos Que empataran Güey O sea Hubiera estado Genial Esto Güey ¿Qué me falta Del set de manzanas? O sea Perdónenme Mi ignorancia Pero es que La verdad Son ítems Que no utilizo Realmente No los uso A ver Vamos a ver Acá En el set De manzana A ver Ya me pasé No Pero eso Son un solo muebles Aquí está Vestido de manzana Check Gorro de manzana Check Silla y Vestida de manzana Check Me falta el paraguas Y la alfombra No hay problema Es como que muy Genérico Entonces Si caben Evidentemente Y ahorita Les ponemos Como Un Un Este Check A eso Alfombra Alfombra Es acá 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 Ay Por qué Por qué No puedo Hacer las cosas Bien Ahí está Una manzana Gigante En forma De Este Alfombra Una alfombra gigante En forma de manzana Listo Check Y ¿Qué era lo otro Que me faltaba? Este El paraguas El paraguas Aquí están los paraguas O sea Los paraguas También son ropa Este Calcetines Aquí están paraguas Paraguas De Naranja No Paraguas De Paraguas De Pera No Paraguas De manzana Bien Ok Ya Aquí está todo El set Súbete Eso Listo Listo O sea No está lloviendo Pero pues Como si Como si estuviera ¿No? O sea O sea Si es como que Una cosa Bárbara Bárbara A ver A ver A ver No sé dónde poner El La alfombra De manzana Porque Este O sea Iría como aquí ¿No? O aquí O sea Podría ir por acá Pero no me encanta Esta idea O sea Ya Ya la ilusión De Blancanieves Creo que ya se está Perdiendo un poco Porque Al ponerle Los 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 estos De manzana Ya no Lo siento Tan Blancanieves O sea Ya se fue Toda la 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 Este Ese Misticismo Porque Evidentemente Blancanieves No tenía Un televisor A menos de que Los ponga Fuera Pero La alfombra La alfombra Y la pared Lo que es la alfombra Y la pared No las puedo cambiar Lo que es la alfombra Y la pared No las puedo cambiar Y pues No O sea Tampoco es como que Para hacer esto O sea Sí Muy manzanezco Todo Esta zona Vamos a ponerle El Ahorita Ahorita vemos Este Cuestiones de pared Siento que el rojo Es demasiado Es too much No sé Si Lo abordé Correctamente Poniéndole El truco De la ventana Tal vez Lo cambie Y si lo cambio Me voy a Me va a dar Un pesar Me va a dar Un pesar A ver Miselanias No sé Si Si le cambio El viejo truco De la ventana Entonces Para que Sea dominante Ya la chingada Total Mira hasta pupas Tiene hueva O sea Mi casa es de manzanas Ajá Cesta de frutas Bien Este Mermelada De manzana Bien Te gustan las manzanas Pupas Eso me encanta Y Pues Este Limón Naranja Fresa Melón O sea Pues Esto da como La ilusión De que es Cabañoso O sea Este también Es como que La ampara de frutos Del bosque Es muy Manzanita Y Bien O sea Ahora Mesas Necesitamos una mesa Una mesa Rústica Pero no tan Rústica O sea Los asientos Ya están Wey Los asientos Ya están Y si cambio Y si cambio La pared de acento Para acá No porque Se va a desaparecer La 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 pared La La cocina Rústica La podemos Poner Es que no quiero hacer cocinas Pero el El Papel tapiz Me evoca Una cocina O sea Ese es el pedo Que Que el papel tapiz Me evoca Una cocina O sea La verdad Este No tengo ni idea Intentemos Evitar lo de la cocina Quiero la La mesa La mesa Era el segundo grupo Que aparecía aquí O sea Asientos Camas Mesitas Ok Vamos a ponerle Una mesita Natural De comedor Es que si Pupas O sea Mesa de trabajo Mesa Plegable Mesa Simple ¿Cómo es la mesa Simple? No es tan de comedor O sea Allí está Mesa rústica Esta Sí Podemos intentar Ponerle el set Rústico A pupas ¿No? O sea ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le ponemos el set Rústico Al pupas O Esta manzanita La vamos a dejar Por acá Ahí Tirada Aquí Y este Acá O sea Son más cosas De manzanas Que si van bien O sea El pedo El pedo Es que O sea No quiero poner Lámpara No quiero poner Lámpara Sobre lámpara Es decir No quiero Quitar Ajá O sea ¿Ustedes me entienden? Podría poner Eh A ver Voy a quitar Estas Conservas Voy a poner La manzana Pero no Porque la manzana La manzana No puede ir en el piso ¿O qué? A ver Y ahorita Le buscamos Otro Otro lugar A estas cosas A ver Vamos a ver No No hay ¿Qué me Dimencenas? O sea Silla Es que les digo No quiero hacer Como una cocina Vamos a intentar Hacer como Un Un Este Un Full apartment Pues igual Un silloncito De dos Plazas Eh Un banco No O sea Si A sopa Desorden Me gusta Eh Combine Que combine Que combine Que combine Pero es que Es en azul En amarillo En amarillo Verde Y esto En Beige Beige O sea O sea Así Así Más o Menos O sea Quiero Quiero Que la ilusión Este Dada En Enfocada En 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 que esto Este así De lado Pero saben Que me causa Menos ruido Si lo pongo Así O sea Si está bien Pero al revés Así Ahí Así 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 me Agrada Más Lo siento Menos Ruidoso Visualmente Y Pues Si O sea Me gusta Me gusta Eh No se Si ponerle Otro tipo De mesita No se Si ponerle Otro tipo De mesita Ya Ya me Ya me fui De largo ¿Verdad? O sea Ya no Tengo La típica La típica Que hermosa Casa Ay Gracias Yoshito Pero ya no Parece Blancanieves O sea Yo Yo mi tema De Blancanieves Ya lo Ya lo dejé Por completo O sea Yo Yo ya dejé Aquí el tema De Blancanieves Aquí le ponemos La La Esta Y Y no se que ponerle Aquí Aquí cabe Aquí cabe Una planta Vamos a poner una planta Si 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 Una planta Nos modernizamos Si entras como a otra dimensión Wey Y ya Tienes Pum Otra planta Uy Arreglo floral con pie Este No se porque Siempre me da la sensación De que es como Para lo que le ponen A los muertos Wey Mejor una planta de café Una Una monstera Una monstera Creo que iría bien Pero De otro color De otro color Vamos a ponerle Eh O sea Como todo el ambiente Es rojo Los azules Le van muy bien Y Siento que O sea Lo que A ver Aquí les va Mi consejo De 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 Diseñador Que Evidentemente No soy diseñador Este La La pared es muy roja A mi no me gusta la pared roja La neta Y Menos con Con esas manzanas ahí O sea Este Siento que Eh No No O sea Si no es una cocina Yo no le doy like a esto O sea La neta La neta O sea Siendo muy sinceros Entonces Todo lo que no sea Rojo Me va Me hace Mucho ruido Este me gusta más Yo creo que Lo puedo Puedo conservar así El tamaño Lo voy a dejar así El tamaño estándar Luz amarilla Luz naranja Luz azul Luz azul parece antro Es el pedo No Tiene que ser luz Luz blanca Tiene que ser luz blanca Y Tengo que escuchar El campo Bien Ok Está bien Es como el sonido de Campo De campo De campo Vamos a Es que Siento que están Como que muy repetidas Estas dos O sea Las dos sillas de manzana Están cool Pero como que no No me encanta Que Que estén así Como que Estén juntas Porque me hace un poquito De ruido Con la pared Con la tele O sea Siento que esta y este Es como que Se podría prestar A interpretaciones Y si le hacemos así Güey Y le ponemos Una mesa De una plaza Aquí Si Simón A ver Vamos a regresar A mesitas Es que Los Los ítems de manzana Se ven bien Pero de lejos Porque Si son diferentes A ver Yo pensaba en algo Como de mimbre Todo es Combinado A su casa Güey Pero pues Siento que a este Le va bien Siento que a este Le va bien Entonces A ver Vamos a ver Si le podemos poner Este aquí en medio No se lo puedo poner Aquí en medio Pero se lo puedo poner Aquí Ajá Ajá Pero saben Que podemos hacer Este Cambiarle Las manzanas Que este Este esté acá Ajá Y que este Este acá Para que no No sea verde Verde Y aquí La cesta de frutas Güey A huevo A huevo Bueno Pero no sé Ahora no lo sé Rick Está bien que dejé Uno de Un espacio Pero No me gusta Dejar este espacio Así Ahorita Ahorita voy a Intentar mover este Porque No me encanta No me encanta Aquí Puedo poner este Acá Que es como comida Y este aquí Pero no tiene sentido Este no tiene sentido Porque Porque Estaba enfrente De la Ventana Güey Porque Necesitarías una Fuente de luz Cerca de la Ventana Güey Y bueno Igual está aquí O sea No lo sé Rick O sea Yo Mister Biomida es el único Streamer que se pasa Tres horas Viendo Dónde va a poner Una manzana Güey O sea O sea Como que no No sé Qué más le podemos Poner O sea Sí sé qué más Pero No lo sé O sea Me gusta que se vean Así como que De lado Me gusta que se vean Como así de lado Yo creo que Los voy a dejar así Y Vamos a ponerle Pues Su camita ¿No? O sea Su camita De De bella Durmiente O sea Puede ser Cualquier otra cosa Pero no quiero Que sea una cocina O sea No quiero Que sea una cocina Porque ya saben Que Mister Loomín Tiene un pequeño problema Con las Este Mister Loomín Tiene un pequeño problema Con las Ay a Pupas Le encanta Todo lo que yo pongo Güey O sea Le voy a poner aquí Una mesita de noche Güey Aquí Su Mesita Ajá Ay es que no hay división Maldita sea Maldita sea No sé No sé Ya no sé O sea Ya Ya no sé A ver Vamos a ver Quiero un taburetito Hay un taburetito Chiquito Cómoda de construcciones No O sea Hay un taburetito Pero es que no recuerdo De qué set es No recuerdo De qué set es O sea No me acuerdo Ay es que estoy Como bloqueado Chicos A ver La lavadora A ver No Esto es como que Muy moderno Aquí está Mesita de luz Literalmente Se llama Mesita de luz Güey O sea Yo No le veo Otra opción Más que Aquí poner La mesita La luz ¿Ven? O al revés Al revés ¿No? O sea Aquí La cama La cama Es como Esquineada Y la mesita Y la mesita De luz Acá Ajá Sí 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 Y sigo teniendo Toda esta zona Que es como que Muy enorme Este Y para Para seguir adornando De hecho no le he puesto Piso O sea O sea No le he puesto Este piso Yo creo que le voy a poner Un piso A ver ¿Qué piso? El piso de manzana Güey Ya perdí La La incógnita O sea Mi El De los clickbaits Más grandes De la historia Es este Esta casa Siento que esta casa Es de los clickbaits Más grandes De la historia Esto está cool Esto está cool Esto está cool O sea ¿Por qué? Porque La neta No O sea ¿Aquí qué puedo poner? ¿Aquí puedo poner Como una estancia U otra cosa? ¿No? Ah No he puesto nada Ni de pared Ni de techo A ver Misterio Mil Pon algo de pared Y de techo Algo que me evoque Manzanas Misterio Mil Le recuerdan Las manzanas Lámparas de techo Escandinava De simple Opalino Vitrio Opalino Las lámparas Estas Chinas Nada de esto Me recuerda Una manzana Especialmente ¿Qué es esto? Ornip Ornip Ah Ese es un Móvil A ver Nada de esto Me recuerda Una manzana Más que esta cosa Pero es muy china Entonces Este Lámpara de techo Imperial Ay Imperial Esta Lámpara de esferas ¿Puedo hacer que sean? No Esto es como que Muy de señora ¿No? O sea ¿Pupas es una señora? O sea Siento que las lámparas Este Si pueden llegar a ser Así como de que ¿Pupas es una señora? Eh ¿Cobre? O sea ¿Pupas es una señora? No lo sé ¿Ustedes qué dicen? Yo 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 no sé Yo no sé A ver Vamos a poner este Algo de pared Ay Me falta la típica El retrato de pupas La foto de pupas Dijo Este Pupas tiene como una adicción Muy rara a las manzanas Digámoslo así Este Tiene Tiene pexes Con las manzanas Marco luminoso Marco lujoso No hay nada No hay nada Referente a las manzanas ¿Verdad? No Este 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 naturaleza muerta Está cool ¿Eh? O sea Perro A ver naturaleza muerta Ese O sea Como que pupas Pupas es muy señora ¿No? O sea Ya no debería Dejar O yo soy muy señora Yo creo que es lo segundo Chicos y chicas Yo soy muy señora O sea No es pupas Soy yo Voy a Serles Totalmente Ser sinceros No es pupas Soy yo A ver Es que luego hay Ítems así Bonitos Como que de manzana Este Foto de Poster de Paulino Aunque por aquí debe estar pupas Octoberto ¿Dónde está Pupas? Así alfabético Brisa Chocolate Doctorcito Poster de P O M O De pupas No De parches Es parches No De pupas Listo Güey Su póster No ha que ver Con su casa Güey Todo dark Su póster Y Uno Y uno así De Mamalauers Güey Uno así De De mamila De De poniéndole Cosas Que no son Bueno Poster o foto Listo A ver Misterio Bien Prosigue Por favor Entonces es como una cabanita Digámoslo así Entre moderna y nueva Roble Roble Le podemos poner Roble Y le podemos Poner También Este Tengo estantes De peluches Rojos No Este A ver Es que no 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 La verdad Oye Ya se me quitó La La música Desde hace Cuanto No tengo la Música Puesta Debería haber No Es que El reto Estaba cabrón El reto Estaba cabrón Si me Ponía A hacer Las Si me ponía A hacer Las cosas De O sea Si tenía Que Si tenía Que estar El set De manzana Si Si O sea No Esto no hubiera Salido Esto no sale Pupas es muchas Cosas Pero no es Cochino A ver Como la ven Como la ven La casita Como está quedando Está quedando Chula Yo digo que si Tampoco tiene tantas Cosas No quería Quedarme con el Aspecto de Manzana Únicamente de Manzana Puedo ponerle Una mesita Baja Un toconcito De estos Así A los pies De la cama No me encanta O sea Pero ya no me Cabe La No No Yo creo que no Porque la cama Si hace un buen Juego Vamos a ponerle Es que no sé Que ponerle O sea Otra tele De manzana No Más manzanas Yo no quiero Más manzanas Dice Pupas Yo no quiero Más manzanas Estacas O sea Hay cosas Muy chulas La verdad Pero No sé Rick No lo sé Rick O sea Música No creo Ah A ver si hay de esto En rojo Dice ahí en rojo Vi un adorno Super wow Que es El Sobre la Esta Sobre la esta O sea Sobre la lavadora Hay gente Que le pone Que le pone El Este El cesto De ropa O el cesto De mimbre Este Casa de huevo Esto es de temporada Midi Daruma Ositos Estos son como Juguetes Es como esta cesta Es como esta cesta Pero no es el canasto Es super Aquí está Mira Ropa doblada Suéteres Pueden ser Suéteres No Pastel Ropa pastel Que se la ponen aquí Y Abajo Le vamos a poner Un El cesto de mimbre Es que no sé Donde está El puto cesto de mimbre A ver Tatara Tatan Aquí Esto Palangana tradicional Es palangana tradicional No Es como kit de baño Es como kit de baño O sea Si se llama Como kit de baño O sea Es como Como kit de baño Es este Es que Es una cestita No No es comida No es bebida No es lámpara A ver Pueden ser Estos son artículos De cocina Ajá Pero Yo no quiero De cocina Quiero De Estos son cojines Porque Porque hay cojines Así O sea Realmente No lo sé Qué bonito Ay Muchísimas gracias Yoshito Mira Tú sí Tú sí me animas A seguir haciendo cosas A ver Ya Mr. Biomim Porque ya vas a acabar Búscate el pinche ítem Que estás buscando Y ponlo Era A ver Alfabético Aceite de coco Estoy 99% seguro De que es Cesta de algo Entonces Lo voy a poner En orden alfabético Cesta de picnic Cesta de verduras No Aquí está Aquí está Cesta de baño de mimbre No puede ser Mr. Biomim Que hayas Tardado Tanto En encontrar este ítem Listo Es más Lo vamos a poner Como por aquí Como por aquí Como si estuviera así Como que debajo de la mesa Y listo No Es mucho espacio Lo voy a poner aquí Podríamos poner esto acá Para que luzca O sea Esto El objetivo de una alfombra Es dividir Este Secciones Pero Así no me luce la manzana Así no me luce la manzana Entonces vamos a ponerla aquí Y yo Aquí Le doy like Podría mover esto Para acá tantito Pero Aquí ya me queda Como inaccesible ¿No? O sea A menos de que le haga Así ¿Ustedes qué dicen? Así Podría moverlo Un cuadrito más Aquí Y ya O sea Ya La ruta Queda como Pupas puede venirse Por acá Ajá Sí Me gusta Me gusta Aunque no pueda irse Para acá No hay pedo No hay pedo El Pupas El Pupas Mon O sea Está cool Está bonito Yo lo siento Cool Yo lo siento bonito Pues Vamos a darle Like Creo que me faltaron Cosas de pared Pero es que La pared ya tiene Un chingo de cosas O sea No No Me causa mucho ruido visual Voy a quitarle ¿Saben qué voy a hacer? Voy a quitar No ¿Por qué quiero? ¿Por qué quiero? Este Voy a quitarle este cuadro Porque hasta eso Se pierde mucho este cuadro Este cuadro se me pierde demasiado Y le voy a poner solo la foto de pupas Aquí Y ya Y di que Y di que uno de mis requerimientos Es de que Tenga que tener roca Y foto O poseer de vecino ¿Lista pupas? ¡Ay! ¿Qué cuentas? ¡Woof! ¿Tú ya terminaste? La casa está lista Y no le vamos a agregar otro piso Ya fue mucho show ¡Ay! Está todo listo Eres el mejor ¡Woof! Trabajaste un montón Te tardaste casi una hora de stream ¡Ja, ja, ja! Significa mucho para mí Muchas gracias Por eso tienen que darle like a este video Oye Una pregunta ¿Cuál crees que debería ser el tema de mi casita? Manzanas O sea De la casita Manzanas Pero de todo Blancanieves ¿Cabe? ¿Manzana envenenada? ¿O algo así? ¡Ay! Gracias Yochito Yochita La manzana de Blancanieves Envenenada ¡Ja, ja, ja, ja! Wey O sea Estaría cool Hacer realmente El tema de Blancanieves Pero Siento que salí Del típico A ver El reto era hacer Este Usar el set de manzanas Y usar como que Que todo girara alrededor de las manzanas Yo creo que se logró Solo que empecé Muy random O sea Está muy random Este Esto de De las manzanas O sea Yo siento que es muy random En lo de afuera Perdón Que es como de Blancanieves Así que le voy a poner Manzanas Las Las Man Sa Las O de manzanas Ay, es que no puedo meterme Ah, ya chingada Las manzanas Ya Todo huevo Ancho Misterio El más flojo De todos Las manzanas Ay, sí, suena bien Las manzanas Me encanta Está horrible Me encanta Jajaja Yay O sea Sí Ay, mira Hay manzanas Es todo Como rojo Y a veces Es como Como De color Amarillo Perde Esa foto Gay Esa foto No No O sea No le pude Tomar No le pude tomar una buena foto Al pupas Uy, muchos somos gracios Bueno ¿Y ahora qué hacemos? ¿Descansamos un poco? Te quiero tomar una foto Pero O sea O sea Me gustaron ambas Eh Ya me voy No quiero No quiero Tardar más esta agonía Porque He hecho Casas En este juego Y me tardo Y me tardo las dos horas Y me duele la cabeza Neta Me duele La cabeza Ah bueno Estamos con cuidado Si te necesito Iré a buscarte Nos vemos Adiós Nunca volveré a este lugar Jajajaja ¿Por qué? Porque Es mucho Es como esfuerzo mental Querer acabar Todo En En poco tiempo Digámoslo así Dos horas Porque no me doy el tiempo De pensar No me doy como Como estos respiros No me doy como estas Este Cositas de Ah ya ahora vamos a relajarnos O vamos a ver Que Que pecs No No me doy esos Esos espacios Me van a dar los Veinte mil pokis Por mis servicios sexuales Así que está perfecto Ahora Creo que Mico Tiene algo muy importante Por decirnos A ver Mico Cuéntanos Así es Luria Yo no me hice una sorpresa Pero ya te lo gustaste Por el lugar del evento Ay Me llevó mucho esfuerzo De la iluminación Pero creo que ya La gente Me va a encantar Oh Gracias por todo No lo escuché Nada Pero bueno Supongo que debe de ser Importante Espero que ya tengas El lugar Para el evento La Nuria La Nuria pasando del Mico Así bien mal pedo Así de Sí Qué padre Para que sea un evento Lo grande Vamos a necesitar música en vivo Ay pues Claro Matías ¿No habías dicho Que tenías un contacto En el mundo del espectáculo Cuando prostituías Niñas? ¿Crees que podrías Mover algunos de los hilos Para que actúe en el evento? ¿Cuánto? Eh Claro Ay Biomín Tú sigues diseñando Casas de vacaciones Y que Eres el único Que trabaja aquí Muy pronto Conseguiremos Los permisos necesarios Para trabajar En otra instalación Y obviamente Tú lo vas a hacer Gracias a todos Por su ayuda Yeeey Otra casa Otra casa terminada Otra cosa Bien Otra cosa Terminada ¿Otra cosa terminada? ¿No es otra casa Terminada? Bueno Yo le pondría otra casa Pero bueno Interrumpes el trabajo Por hoy O prefieres Seguir trabajando Ya terminé Así que Muchísimas gracias A todas aquellas personas Que vieron este video Recuerden seguirme En todas mis redes sociales En todas estoy como Mr. Biomín Muchísimas gracias A Adrián Muchísimas gracias A Yoshito Por haberse pasado Por este stream Y si ustedes Están viendo Esto retransmitido En YouTube Recuerden Dar like Suscribirse al canal Y darle A la campanita Recuerden que yo soy Mr. Biomín Y los voy a ver En el siguiente Click Click